Este es un nuevo 2014 Nissan Frontier. Esta camioneta tiene una transmisión automática de 5 velocidades, un motor V6 de 4.0 litros y la capacidad adicional de tracción 4x4. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, radio del satélite sin comerciales, un diferencial de derrape limitado, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, un sistema de audio con 6 bocinas, bolsas de aire laterales, vidrios tintados y conector auxiliar de 12 voltios. Llame o visítenos ahora mismo y garantizar su prueba de manejo en la actualidad.